¡Omelita! ¡Quiero ser aviador! Por eso, esto que estoy diciendo, que quieres ser aviador para pilotear los aviones. ¡No! ¡Quiero ser aviador, pero de una secretaría! ¡Para jugar sin trabajar! Yo cuando esté a grande, maestra. Tú no vas a ser grande, tú vas a ser inmensa. Digo que a mí me gustaría ser taquígrafa y filatelista. Ah, muy bien. Dos cosas a la vez. Sí, mire, taquígrafa porque me gustan mucho los tacos y filatelista porque me encantan los filetes. Siéntese, que no rompa la silla. Tú, Agapito, ¿qué quieres ser? Este, yo quiero ser la cancetida de... Yo tengo mucho odio musical. ¿Odio? Se dice oído musical. ¡Ah, eso! Y pienso irme a Estados Unidos para estudiar música. ¡Ah, y seguir en Estados Unidos para ser del otro lado! ¡No! Quiero estudiar música y ser músico para tocar el órgano y la corneta. Para eso no necesitas estudiar y ya te viene el recreo practicando, ¿eh? ¡Otostosti, otostosti, otostosti! ¡Botostosti, otoosti, otoosti, otoosti... ¡Botosti! ¡Págete ya! ¡Mágete ya! Yo voy a ser botánica, maestro. ¿Qué quieres? Que yo voy a ser botánica, maestro. ¡Ay, mi reina, acá estoy, acá estoy! ¡Botánica! Si es que me fascina preparar botanas, lacoyos y canapés. Ah, qué linda, qué linda. Maestra, pues a mí me gustaría ser paracaidista. Ah, muy bien, muy bien. Ahora las mujeres pueden tener carreras de hombres. No, maestra, paracaidista de terrenos baldíos. Así nos hicimos de la casa donde vivo. Ay, niña, niña, cómo eres tonta. Mira, la maestra nos está preguntando que qué queremos ser de grandes. Ay. ¿Sabes? Yo voy a ser patóloga. Ay, le interesa el estudio de las enfermedades, la patología. No hay que me gusta hacerme pato. Maestra, maestra, yo quisiera ser pecaria de la Casa Blanca. ¡Oh! Para salir en todos los periódicos y en la tele y ganar millones de dólares por contar mis intimidades. ¡Ah! Maestra, maestra, entonces yo quiero ser timbre. ¿Por qué? Porque quiero ser su Clinton. Martínillo, 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 Toca la espana, toca la campana, toca la campana Martínillo, Martínillo, ¿dónde estás? Toca la espana, toca la campana, toca la campana Din, dun, dan, din, dun, dan ¡Qué padre le salió! Pero ahora tienen a mí decirles una estrofa, ¿sale? Agapito, agapito, qué feo está, qué feo está Este no es cuchillo, tampoco es machete, es puñal, es puñal